Mi nombre es María Fernanda Meneses, soy costarricense con mucho orgullo y soy esposa de pastor. Vengo de una familia muy grande, somos seis mujeres, soy la segunda. Y mis papás desde muy pequeñas se preocuparon por enseñarnos las tradiciones religiosas muy fuertes. Y eso nos ayudó o me ayudó a permitir que entendiera que yo ya tenía merecido el cielo, porque las buenas obras en nuestra vida eran muy, muy importantes. Fuimos muy practicantes de muchas actividades religiosas en nuestra vida y eso me hizo tener una adolescencia confiada en que yo era digna y merecedora del cielo. Fue muy difícil cuando entré a la adolescencia porque mi papá era un hombre, es un hombre muy fuerte de temperamento en donde siempre las órdenes que daban se tenían que hacer sin ninguna explicación. Y él nos enseñó a trabajar de una manera muy fuerte a tal nivel que nuestros trabajos eran de varones. Fui creciendo como un varoncillo vestida de mujer, en donde mi trabajo en los negocios de mi papá que nos dio la oportunidad de trabajar me hacían realizarme y querer cada día esa posición de autoridad y de respeto a una de las personas que fueran mayores que yo. A los 17 años mi papá me delega una responsabilidad muy grande que fue uno de sus negocios y me da la oportunidad de poder administrar este negocio. Imagínense, yo estaba en la universidad, me dio un carro, me dio un salario, buen salario, tenía posición. Me hicieron cada día entender que yo lo que anhelaba era ser una gran empresaria, una gran profesional, tener muchísimo dinero y ser admirada por como yo era. En ese momento mi papá, el Señor habla a su corazón y asiste a una iglesia cristiana. Nosotras somos seis mujeres y mi papá dijo, bueno, nos vamos todos a la iglesia cristiana. Entonces, imagínense ustedes cómo Dios nos lleva ahí y en el momento que el pastor empezó a predicar sobre el plan de salvación, mi papá nos levanta la mano a todas y nos dice, mis hijas van a ser salvas. Y empezamos a asistir a la iglesia sin entender realmente quién era Cristo, teniendo una vida doble. En donde asistíamos a la iglesia, donde teníamos la confusión de la piedad, pero teniendo una vida vacía, llena de actividades del mundo, en donde realmente me involucré en vicios, me involucré en relaciones que no fueron sanas. Realmente mi interés no era ser mamá, no era ser, mucho menos tener un esposo, para mí era muy importante realizarme como mujer. Yo necesito simplemente de entender mis capacidades como mujer, una mujer vacía, una mujer donde siempre lo más importante era su apariencia física. Y fue entonces cuando conocí a mi esposo a los 23 años y me casé con él. Y fue terrible. Los primeros dos años fueron terribles. Yo no sabía lo que era cocinar, yo no sabía lo que era sujetarme a un hombre, yo no sabía lo que era respetar la autoridad. En realidad, tuvimos dos años tan difíciles que nos íbamos a separar. De verdad, por la gracia de Dios, el Señor trajo desde ese momento tanto, tanto, tanto dolor en mi corazón que empezó a revelarse a mi vida a los 25 años de edad. Y ahí pude entender realmente cuán pecadora era. Al ver, cuando ya me vi en el precipicio de ver cómo yo iba a perder mi matrimonio, cómo yo creía que yo era una persona merecedora del cielo por las buenas obras y por la piedad que yo podía reflejar en mi exterior, me di cuenta cuán podrida estaba por dentro. Porque a veces podemos vernos muy, muy buenas por fuera, con todo un protocolo de falsedad, pero nuestro corazón solamente quiere hacer, buscar su beneficio, sin buscar el verdadero arrepentimiento de quien soy sin Cristo. Me dio la oportunidad a los 25 años de edad, me casé a los 23, a los 25 me dio la oportunidad de darme dos niños. Bueno, tuve a Fabianita, tiene 10 años, y luego a Matías, pero por medio de esos dos niños, el Señor empezó a revelarse a mi corazón y empezó a mostrarme realmente cuán necesitada estaba de Cristo. Yo empecé a buscar de Él creyendo que la información bíblica me iba a hacer una mujer sumamente lista y preparada para ser la más sujeta y la mejor mamá del mundo. Hasta que el Señor empieza a llamar a mi esposo para que fuera pastor. Y realmente fue cuando entendí que solamente en mi corazón había puro intelecto, y que ese intelecto y ese conocimiento de la palabra no había bajado a mi corazón. Porque yo me rebelé, yo me enojé, yo no quería que mi esposo fuera pastor. Y yo iba a ser una mujer amargada, como podía ver a muchas esposas, porque no tenía en ese momento un perfil para poder darme cuenta cuál era el verdadero diseño de Dios para una mujer. En ese momento, con mi frustración y mi tristeza, con esos temores y esas ansiedades que había en mi corazón, Dios me permitió viajar a República Dominicana a la conferencia de A Viva Nuestros Corazones. Y fue impresionante saber cuánta hipocresía y falsedad había en mi corazón. Realmente saber que mi vida estaba vestida de piedad, de buenas obras, de tener una actitud correcta hacia las personas. Eso me daba seguridad de que yo era una buena cristiana. Y fue entonces cuando el Señor realmente trajo una convicción de pecado a mi vida y aprendí que si yo no me arrepiento verdaderamente, y arrepentirse puedo confundirlo con el remordimiento. Dios lo que quiere es realmente que yo aborrezca mi pecado, que yo realmente me gire y lo deje de hacer. Y realmente en ese momento el Señor va a traer un avivamiento en mi vida. Y así fue. El Señor a través de ese ministerio me ha mostrado cuál es mi diseño. Yo tenía temor de cómo ser una esposa. Creía que tenía que ser una esposa casi perfecta, sin pecado. Cuán confusa estaba yo. Realmente me di cuenta que yo por mis propios medios no puedo producir nada bueno. Yo no puedo ser nada que merezca la salvación. Cristo ya lo pagó por mí. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único que yo debo hacer es humillarme delante de Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Necesito de tu gracia. Necesito que formes en mí esa mujer que tú quieres para alabar y glorificar tu nombre. Y que mis acciones hablen más del Evangelio que lo mucho que yo pueda conocer también de la palabra. Es importante saber de la Biblia, pero no podemos llenar nuestra mente de pura teoría, sino baja al corazón. Y eso me ha permitido a que yo pueda entender cuál es mi posición como mujer. Ahora soy mamá de dos niños en donde mi deseo es pastorear su corazón. Es formarlos para que se den cuenta que son pecadores y que necesitan un Salvador. No necesito formar niños moralmente bien portados para que sepan que son creyentes. Necesito formar niños que puedan entender que necesitan de un Salvador. Y mi posición como esposa de pastor es simplemente hacer que mi esposo se sienta a gusto y que mis dones puedan ser de ayuda para que su ministerio glorifique el nombre de Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por este ministerio a nuestros corazones, porque ha traído muchísima convicción a mi vida. Ha puesto una pasión impresionante para poder enseñar a las mujeres costarricenses sobre lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer, de dónde te puede sacar y de lo que te puede convertir simplemente por la gracia de Él. Y también le doy gracias a Dios por realmente no pagarme como yo merezco, por amarme más de lo que yo merezco. No importa cuán mala pude ser en mi pasado, cuán cosas feas pude hacer en mi pasado, realmente lo que me importa es la persona que soy hoy en Cristo. Una persona que ha entendido que por mis medios no puedo producir nada si no es por la gracia de Dios. Le doy gracias a Dios por permitirme hoy ser parte de la iglesia de Cristo, su novia, que un día vendrá por su novia. Y quiero ser esa novia que se presente delante del Dios viviente, sin mancha y sin arruga. Realmente el sabor de ser joven no es lo mucho que puedas hacer en este mundo. Lo rico de ser joven es saber que puedes disfrutar tus años en Él, creciendo en Él, para que tu vida dé mucho fruto. Y al final Dios va realmente a conceder las peticiones de tu corazón, no por lo que hiciste, sino porque realmente has entendido quién eres en Cristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Gracias por ver el video.